De a poquito a poquito vamos a convocar, vamos a invitar, como estaba anunciado, a nuestras amigas, las hermanas Vera, que nos están acompañando como invitadas especiales en toda esta gira en Buenos Aires. Así que por ahí están, Rafaela. Hola, buenas tardes. A ver, me tengo al gusto. Hola, Santiago. ¡Santiaguito! ¡Hola, Santiago! ¡Cómo te va, tanto Santiago! ¡Hola, Santiago! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uh! 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 ¿Qué es lo que hago? ¡Para Pedro! ¡Aquí la mayoría que están cumpliendo año, hoy, con el chico! La única muchacha de profesor Cuyos recuerdos están siempre latentes Mirándome a los ojos del día Que te sigo queriendo como siempre Y juntos en la sombra Ya que seríamos donde un eterno amor Es amor, momento que los dos tuvimos culpables Así quiso al destino separar el amor Apulso y volcón yo te vi mi amor Un atardecer de caro de negros Tu piel de verano y yo comprender A pesar de que aún te quiero Ni juntos en la sombra de aquel sueño Donde un eterno amor y nos profesamos Comprendo que los dos tuvimos Así quiso al destino separar el amor Apulso y con flor yo te diría amor Un atardecer de caro de negros Y un eterno amor y yo comprender Que a pesar de ti aún te quiero Que a pesar de ti aún te quiero Amor al diente. Igual que en la luna brilla en tus ojos, el pez del hino de tu mirada, mi amor es de la noche a mi piel a guardar, de poder contar en mi amor es de un toco. Quisiera brindarte un jardín de rosas, para que la rígues con tu ternura, y siempre con ser feces tan oscuras, de ser de todas las camas hermosas, en los paisajes que lo hicimos. Eres tan claro como los ojos, en tu cariño y con los labios yo, esa culpable de mi me lleno, si comprendiera cuando te grito, no te caería en un solo instante, si yo sufriera aceptando amarte, enamorarte por mi muerto. En los paisajes que lo hicimos, dañaba en un sol. Te arrojé en un solo instante, si yo sufriera aceptando amarte, enamorarte por mi muerto. Y siempre con tus labios yo, que por fin muero. Gracias. Seguimos. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!